Precisamente y previo a la confirmación de la noticia que se dio hace pocos minutos por parte del presidente de Cortulua, la prensa y las redes sociales daban a Mayer Candelo como nuevo técnico del equipo corazón. La prensa y las redes sociales señalan que el veterano y experimentado Mayer Candelo podría ser la persona que asumiría la responsabilidad de dirigir al club tulueño. Se dice que abandonaría el fútbol profesional para dedicarse a cargo como entrenador. Mayer Candelo hizo sus estudios de técnico en Argentina, al sur del continente americano. El volante de 42 años de edad ha pasado por equipos como Deportivo Cali, como el mejor del cuadro azucarero que lo llevó a la final de la Copa Libertadores en la que perdieron ante el Palmeiras de Brasil. También pasó por el fútbol argentino, por Vélez Arfields, pero sin mayores logros. En el 2011 llegó a Millonarios y al año siguiente ganó el título más recordado por la afición azul, en la que dejó una huella importante. Mayer Andrés Candelo hizo su paso por Cortuloa en el 2016, donde él y el grupo tuvieron un año excelente, pero en las semifinales de la Liga Postobón en ese momento quedaron eliminados a manos de Independiente Medellín por definición del punto penal.